Y si me tiembla la mano, ¿es Parkinson? No necesariamente. La gran mayoría de las veces, sobre todo en personas jóvenes, el temblor de manos tiene que ver más con algo que se llama temblor esencial, que es mayormente cuando va a hacer alguna cosa. Entonces va a hacer una cosa y le tiembla, ¿no? Llamamos el temblor de las personas que están nerviosas y se empeora cuando uno está nervioso. El temblor de Parkinson por naturaleza aparece cuando uno está al reposo. Entonces tú dejas tu mano al reposo y comienza tu mano a temblar, ¿ok? Más o menos a esta velocidad. Esta y otras características nos ayudan a diferenciar el temblor de Parkinson un poco. ¿Quieren que les hable más de eso? Me avisan, nos escriben en los comentarios.